Más de 3 millones de metros cúbicos de agua estarían acumulados tras un nuevo represamiento del río Pan. Las alertas tras la confirmación de la Secretaría de Gestión de Riesgos, está aguas abajo debido a que el posible desfogue causaría daños en un tramo de vía alterna que conecta las ciudades de Macas y Puyo. No es menos de 3 millones de metros cúbicos. Entonces, no se tiene un estudio concreto de efectivamente si es que ese material se encuentra ahí bien consolidado. Las últimas erupciones del volcán Zangay han provocado el deslizamiento de grandes cantidades de material volcánico. La área es que podrían ser de mayor magnitud en las próximas horas ante la presencia de lluvias en la zona. Pudimos observar claramente que el caudal del río es súper bajo. Y claro, al existir ese tipo de evento posiblemente venga luego en forma abrupta. Este fenómeno natural también podría afectar los trabajos que viene realizando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, empresa a cargo de la construcción de tres puentes, de los cuales, por ahora, se han ejecutado sus bases. Dependiendo de esa situación, un evento catastrófico que venga a toda esa cantidad sería muy complicado, no solamente complicado en los lugares de trabajo, sino a la estructura existente, que es el puente colgante. Entre la carretera troncal amazónica y el sitio de represamiento hay 25 kilómetros. Y se estima que en caso de romperse el dique, tardaría dos horas en llegar la fuerza de esas aguas a la vía.